Se refería al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, ya mencionaba cómo nació vivir sin ella, ¿puede ser el que más canciones ha grabado de Omar Alfano? Yo creo que sí, mira, yo creo que no solamente el que más canciones ha grabado, sino el que más bajito ha cogido los mangos, porque yo sí, él lo sabe, él lo sabe. Mira, lo que pasa es que cuando tú hablas con Gilberto Santa Rosa, hablas de un intérprete que es el eslabón entre, este es como este señor que sabe mucho de la salsa de antes, pero que le pone un toque romántico de ahora, ¿no? Entonces ese es lo mejor de los dos mundos, con una voz que te acaricia, te apacigua, te enamora, entonces imagínate, le cae el traque, pero al dedo, ¿no? Gilberto Santa Rosa me graba vivir sin ella, es la primera canción que yo le doy, y hay una anécdota muy buena, porque en conciencia, cuando yo le llevo conciencia, él agarró y dejó fuera una estrofa, que no la quiso grabar, porque él es un caballero, ¿no? Entonces esa estrofa de conciencia, como que abría un compás de mucho compromiso con la pareja, y él me dijo, Alfano, no, 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 esa no va, entonces la corta ahí, y yo en mis discos, como cantautor de mis propias canciones, yo la metí. ¿Y cuál es la historia de conciencia? Wow, esta es una historia súper, súper chévere, porque yo iba a visitar a mi esposa Carmen al edificio donde ella vivía de estudiante, y encontraba una parejita en la escalera, abrazado, abrazado con un moño de pan, más abrazado con un moño de pan, y yo me les metía por vacilar, oye, hagan paso, que ahí viene la inspiración. Y era todos los días la visita obligada de esa parejita ahí. Pero un sábado yo fui a cargar gasolina en mi carro, y deja el carro, y entra, y le dice en el carro que él se baja, a su esposa, y a su hijo, que si querían algo. Y yo veo que la esposa, y él eran, wow, nada de que quiere, gritadera, sino súper cariño y súper amor. Yo me escondí, para que él no le diera la vergüenza de verme, porque yo sabía que él andaba con su secreto. Yo no dije nada, cargáis mi gasolina, y me fui. Pero en el carro me quedé pensando, este tipo tiene que tener un conflicto con la conciencia, y el corazón demasiado violento. Y ahí fue donde dice la canción, conciencia, ¿no? Ella tiene la magia de un instante de amor, pero tú sabes, yo la quiero, pero no la puedo dejar, porque me empuja hasta el infierno, pero me abraza. Entonces, yo creo que se vuelve una de las canciones, es mi canción favorita, quiero decirte. Porque todos al final hemos tenido ese conflicto.